Dos localidades que se unen hoy en un dolor, la primera que despidió al oficial Ricardo Jiménez de 32 años fue la localidad del Cairo de Siquirres. Él le contó con la presencia de todos los jerarcas del Ministerio de Seguridad, su familia completamente unida y por supuesto, el mejor mensaje y ejemplo que pudo haber dejado fue con lo que lo llevaron hasta el cementerio y que incluso causó comentarios opositivos de sus jefaturas y de toda la gente que lo rodeó y lo conoció. Veamos a continuación cómo fue que se dio el funeral de este oficial de 32 años y también cómo transcurrió la llegada de la presidenta hasta la vivienda de don Jesús Peraza acá en la selva de Huásimo. Todo un pueblo se paralizó para decirle adiós a un soldado, no a uno cualquiera, sino a un verdadero héroe, Carlos Jiménez Pérez, con tres años de trabajar para la Fuerza Pública. Agradezco mucho esa distinción, siento que no compensa su partida porque de hecho él se desempeñó hasta el último momento como lo que fue un soldado de la patria. Él fue el primero de los dos policías que sepultaron este miércoles. Su entrega y valor no dejan en su familia más que una expresión. Orgullosa, claro que sí, contentísima, no me lo esperaba yo jamás. Y en los más altos, Gerarca hace la mayor enseñanza. Son dichosos los que velan desvelándose, ustedes son sin saberlo, la conciencia de la ciudad y esa conciencia en la que se vuelve casualmente el policía es lo que materializa a Carlos y lo que materializó Jesús entregando su vida por este país. Así que no se puede menos que compartir con los compañeros que estar aquí, que darles la mano y un abrazo fraterno a los padres. Carlos deja dos hijos de 10 y 3 años. Los honores se hicieron pocos para reconocer su labor. Vamos a darle el último adiós a mi hermano y para darle todo lo que él se merece porque eso es lo que a él le gustaba, por eso fue lo que él murió, porque él amaba su trabajo y amaba lo que hacía. Entonces ya ir a que él descanse ya y darle todas las honras que él se merece. Hoy la familia policial y la familia directamente de nuestros dos efectivos caídos en el cumplimiento del deber requieren justamente este acompañamiento y precisamente lo estamos materializando. Acompañamiento que además será seguido de medidas concretas de apoyo a la familia en lo que nuestro sistema de bienestar, el máximo que nuestro sistema de bienestar pueda dar, procuramos que así sea en estos dos casos. Mientras a Carlos los sepultaban, en la selva de Guásimo el dolor unificó a toda la familia policial. Don Jesús Peraza Garro es velado en su casa. Sus cuatro hijos y hermanos se consuelan con el saber que su nombre siempre será recordado. Antes de trasladarlo a la iglesia evangélica de Guásimo, los familiares de Don Jesús recibieron la visita de la presidenta de la República, Laura Chinchilla, como parte de un gran homenaje. A Don Jesús lo sepultarán pasado este mediodía en el cementerio de Jiménez de Pocosí. Sus cuatro hijos y once hermanos hace pocos minutos caminaron junto a los jerarcas de seguridad pública y una caravana de varios oficiales encargados de llevar su féretro hasta el templo evangélico de Guásimo. Para todos hay un mensaje que queda claro y es que la valentía y la solidaridad de un oficial de la fuerza pública pues no tiene precio y por eso se le han brindado todos los homenajes y se ha contado con la presencia de personas que vinieron principalmente a brindarle esa voz de aliento y de apoyo a las familias de estos dos oficiales que murieron la noche del pasado lunes cuando intentaron detener a dos asaltantes que viajaban en un automóvil. Escuchemos a continuación también el parecer de los familiares de Don Jesús Peraza. Dalí buena persona, mi tío que fue muy cumplido en las funciones del trabajo y ahí no esperábamos esto que fuera así. Siempre dejando el mejor ejemplo a sus compañeros de trabajo siempre considerado como una persona muy solidaria. Claro que sí, una persona de empeño, una persona que siempre se admiró y que Dios quiera que todos en la familia vean ese ejemplo de él. Lástima, la verdad, que un caso como este ahora que sucedió pero es un ejemplo, bueno, hay que dar a los muchachos, los hijos y hay que seguir adelante, no queda de otro. Esperar que ojalá este país tome medidas más estrictas en cuanto a la vigilancia y en cuanto a todas esas cosas que necesitamos más apoyo de la policía. Bien, ahora es muy importante el apoyo precisamente que va a dar el Ministerio de Seguridad tanto económico como de las pólizas respectivas de estos dos oficiales puesto que eran cabeza de su familia y también ellos están pasando muchas necesidades. Todos los actos para poder sepultarlos, al menos los gastos, corrieron por parte del Ministerio de Seguridad y se espera ahora también tanto el apoyo psicológico como económico para estas familias de dos verdaderos héroes que dieron su vida por la seguridad y la patria. Este fue el reporte desde Guasimo de Gustavo Díaz para Noticias Repreter.